Si fuera verdad, que puedes parar el tiempo, hazlo ya Es tan especial, la forma que tienes de disimular Apagar la luz, nadie nos descubrirá Si fuera verdad, que puedes parar el tiempo, hazlo ya Solo es magia, solo es magia Cuando los planetas ocurren, estoy seguro que hablarán de ti Yo diferente al contraste de luces, me estás enseñando a vivir Haces un gesto bonito al sonreír, es extrañamente dulce Los ojos se te achinan cuando eres feliz Eres el viento, yo la nube Te tocas el anillo cuando estás nerviosa Y te muerdes el labio antes de mentir Te haces la despistada si te digo cosas que te gustan Para volverlas a oír Aún no sé lo que viste en mí Y creo que es mejor así Algunas veces simplemente pasa, mantén la calma y confía en mí Solo es magia 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 sin llamar, y yo que pensaba que nada me iba a cambiar, fue como un flash, tan fugaz, aquel instante no lo voy a olvidar, y la verdad, para el tiempo, una vez más. Solo es magia, cuando los planetas empujan, solo es magia, estoy seguro que hablarán de ti, solo es magia, lo diferente al contraste de luz, solo es magia, me estás enseñando a vivir, solo es magia, solo es magia. ¡Gracias!